Para ti, hijo, mi vida ha sido de todo menos fácil, lo sabes, cuando niño Carlos y yo éramos la única familia que teníamos, mi padre estaba siempre ocupado, tu abuela nos dejó, crecí, me hice soldado para acabar con la guerra, el mismo sueño de todo gear, pero la guerra me empezó a vencer, se llevó a Carlos, a mi padre, a los Carmine, al Teniente Kim, a Ty, luego a Dom, y aun después de terminada la guerra, también Anya, tu madre, nos dejó. Yo no quiero lo mismo para ti, James, entiendo que no he sido el padre que tú querías, pero ser sargento es más que un nombramiento, es una maldición, una loza que se hace más y más pesada con cada persona que muere cerca de ti. Perder a Anya me devastó, hijo, aun recuerdo cuando se nos anunció tu llegada, fue indescriptible. Tu madre estuvo trabajando por años con la sargento Jean en el nuevo programa de reproducción asistida de la COG, ella, yo, ella, yo, la amaba, la amo. El tiempo pasa más rápido de lo que nos gustaría, y con él vienen y pasan muchas cosas. Te fuiste, hijo, no te juzgo por eso, yo solo espero que tu vida con esos forajidos te dé paz, esa paz que yo nunca conoceré. No seas un héroe, nunca hagas una tontería por impresionar, si tienes que luchar, lucha, pero nunca, sin saber por qué lo haces. Yo, yo no soy muy platicador, yo, te quiero, James, solo quería que lo sepas, Marcus. No seas un héroe, nunca hagas una tontería por encima. CC por Antarctica Films Argentina